Bienvenidos a Sonibus, para seguir como todos los años compartiendo con vos el sonido de los colectivos Te presentamos en el nuevo formato 2019, un viaje a bordo de un chasis Volksbus OD 17210 de carrocería metalpar y modelo tronador Damos inicio a Sonibus, espero que lo disfruten Gracias por ver el video 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 Denle like, suscríbanse y campanita para estar en contacto No se olviden de comentar y recomendar Y nos veremos en el próximo video Esto ha sido todo por hoy Espero que lo hayas disfrutado Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!